El manejo de actividades ilícitas dentro de un país siempre representa un riesgo para la sociedad. En esencia el lavado de dinero es, yo tengo dinero de origen ilícito, dinero sucio, y tengo que utilizar cualquier tipo de herramienta o de artilugio para incorporar ese dinero en el mercado formal sin que nadie se dé cuenta, obviamente. Durante la década del 90 el delito principal era el narcotráfico. Después empezó con, sobre todo por un tema focalizado fundamentalmente en Europa, el tema de tráfico de niños, tráfico de órganos, pedofilia, una cuestión que se iba acrecentando, entonces bueno, se iba paralelo. Y finalmente, digamos que uno de los temas más complicados en los que hoy tanto Estados Unidos como un montón de potencias que están en esto se han focalizado es la corrupción. A mi manera de entender, la palabrita control es un tema que no parece que esté presente. La Argentina recién hace pocos años que reconoce que es país productor. Siempre dijo que era un país de tránsito. Yo tuve una reunión hace muchos años, en el año 92 creo que fue, 93 por ahí, con el entonces secretario de la Cedronar. Y ya en ese entonces la Argentina era uno de los primeros exportadores de precursores químicos. Creo que nosotros nos fuimos quedando en el tiempo, y al quedarse en el tiempo, lo que a lo mejor en un principio era así chiquitito, ahora hace tres, cuatro años que nos dimos cuenta, ah muchachos, tenemos acá todo metido. Cuando hablamos de lavado de dinero, hablamos siempre de dinero sucio. Y ahora ya tenemos incorporado el dinero negro. ¿Por qué? Porque se incorporó el tema tributario. Y para mí sigue siendo un error, ¿por qué? Porque el dinero proveniente de la evasión no proviene de una actividad ilícita. Porque el comerciante que evade tiene una actividad ilícita. En esencia, el lavado de dinero proviene de una actividad ilícita. De ahí el narcotráfico, de ahí la trata de blancas, de ahí el juego clandestino, de ahí un montón de cosas. Siempre la esencia ha sido la actividad ilícita. Se ve que no han tenido muchos resultados en el mundo, y entonces le fueron metiendo el tema de evasión, que es mucho más fácil que perseguir los otros fondos. Pero bueno, se pierde lo que es la esencia del delito en sí. No.